y porque va a poner al final ¡Suscríbete! 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 ¡Conéctate con los demás corredores! ¡Disfrutá con ellos! ¡Este gran momento! ¡Esta vía! ¡Esto es Val-Hol Argentina by UTMB! ¡Y estamos en la puerta de EPA para que se largue! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Dale volumen! ¡Dale volumen! ¡Vamos con el rock and roll! ¡Vamos con la música dura! ¡Dale volumen! ¡Dale volumen! ¡Vámonos arriba! ¡Vamos a ver el público! Vamos a ver que no salga, vamos a encender ya luces frontales, on, on, luces frontales, encendemos luces frontales, encendemos las luces ya, 5 minutos para la salida, y claro, casi 5 ya, repa querido, y se encienden las luces, se encienden las emociones, se empiezan a encender estos epic, estos 125 de Balfa en Argentina by UCMB. ¡Adiós! 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 Y a ver, me parece que tiene una expresión de energía, bajamos un poquito la música, bajamos un poquito la música, a ver, a ver, a ver, ¿están acá conmigo? ¡Más, más, más! ¡Están acá, estamos con defa! ¡Ustedes están acá con nosotros! A ver, bájame la música a tope, música a tope, atentos, públicos, corredores, manos arriba, manos arriba a todo el mundo, todo el mundo, a dejar el punto móvil ya de nadie, manos arriba a todos, atentos, el latido, el corazón de la cumbrecita, el corazón de Argentina, aquí, suena de este ritmo y este modo, manos arriba, y suena así. ¡Adiós! 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 Y ahora es el momento de la banda sonora de conquistar el paraíso, aquí, en esta barco a la Argentina by UTMB. ¡Adiós! 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 Solo queda empujar con todo y dejarlo todo! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!